nuestro siguiente tema son las tablas hash o también llamadas tablas de dispersión el asunto en cuanto a su definición pues simplemente es como si lo podemos ver como un tipo de arreglo pues sería un arreglo en el cual cada uno de los índices corresponden a ese a un resultado de la función hash quiere decir que tenemos asociada una función dentro de las tablas también se le llama dispersión porque es una medida de dispersión y estas van a ser definidas de esta forma en las clases pasadas en la parte de los variantes de árboles cuando vimos el árbol de Merkel empezamos a manejar el término de la función hash lo que pasa es que calculamos los hash para la siguiente para el nivel de arriba para empezar a colocar como uno tras de otro y que cada uno dependa del hash el siguiente pero no hablamos nunca de cómo es que se calculan esas funciones en realidad aparte de las funciones hash hay tablas hash también que están definidas bajo esas mismas funciones entonces la definición pues son estructuras de datos que se utilizan para manejar secuencias de elementos mediante un diccionario el diccionario pues es básicamente el conjunto de datos que vamos a tener asociado a una llave única como que si fuera un conjunto de llaves esas llaves normalmente son numéricas o podrían ser de cualquier tipo pero normalmente usamos llaves numéricas para poder trabajar de forma aritmética con dichas con dichas llaves ¿verdad? entonces como les decía podría ser una secuencia de elementos podría ser un tipo arreglo podría ser un tipo lista lo único es de que queremos reducir el tamaño de esa lista para que nuestra lista no sea tan grande por lo tanto si utilizo una función hash para calcular un índice sería un orden constante el que necesito para acceder a él porque es como un arreglo solo accedo al índice de dicho arreglo entonces acuérdense eso tiene un orden complejidad constante o de uno entonces es mucho más rápido manejar las tablas hash el proceso se realiza mediante una función de dispersión que es la que estamos mencionando hay de muchos tipos aquí vamos a ver una en el proyecto probablemente les dejaron otras que la auxiliar les va a explicar a detalle la idea de esta función de dispersión es que convierte cualquier dato en una clave dentro del rango manejado por eso les decía esa estructura de datos va a ser mucho más pequeña de todos los elementos que yo quiero ingresar mientras más pequeña sea pues más rápido va a ser el acceso recuérdense que es si es un orden lineal si fuera un recorrido lineal por ejemplo entonces crece con respecto al tamaño de la entrada pero aún así quiero mejorarlo porque voy a acceder de forma directa a su índice mediante esta función de dispersión entonces ya no hay tanto problema de recorrer si fuera una lista la lista sino simplemente darle el índice al cual me tengo que dirigir mediante dicha función de dispersión pues entonces en el libro de Cormen pueden encontrar esta figura al final pongo la bibliografía van a encontrar que hay pues ciertos valores que a la hora de calcularlos van a ir a caer por ejemplo si esta fuera mi tabla por ejemplo esta T pues hay ciertos índices desde 0 hasta 9 entonces el primer valor es 2 el otro es 3 el otro es 5 el otro es 8 entonces dentro de cada uno de ellos yo voy a poner los correspondientes valores al cual debería de tener ese conjunto de datos entonces de esa manera se podría hacer algunos datos podrían no tener valor entonces por eso son tablas de dispersión muy parecida a la definición de matrices dispersas esta también es una tabla dispersa con la diferencia de que puede empezar a crecer ¿verdad? entonces las matrices dispersas si empiezan a crecer se convierten en matrices normales ¿verdad? en cambio las tablas hash empiezan a crecer siguen siendo tablas hash ¿verdad? porque lo que importa es el cálculo del índice como tal mediante la función hash que yo voy a definir ¿verdad? para mantener las claves dentro del rango si se recuerdan en una de las diapositivas anteriores habíamos dicho que tienen que estar dentro del rango para poder hacer o poder utilizar ese rango yo necesito aplicar el módulo entonces yo tengo un valor x aplico el módulo m que sería la cantidad de valores que tiene mi estructura entonces siempre me va a dar un valor de adentro ¿verdad? así es como funciona el módulo entonces imagínense les voy a colocar por acá digamos que disculpen ahí los números pero 0, 1, 2, 3 4, 5, 6 ahora imaginemos que en nuestro conjunto de datos yo solo quiero tener 3 valores entonces m es igual a 3 ¿sí? entonces lo único que puedo tener yo son estos 3 0, 1, 2 entonces su índice es 0, 1, 2 pero el valor 3 ya no es 3 porque si m es igual a 3 solo puedo tener 3 valores que ya los tengo por lo tanto cuando yo tengo un valor 3 resulta que ese 3 ya está fuera del conjunto de valores entonces este 3 que está acá le tengo que aplicar el módulo de m pero como m es 3 porque ya definen que son 3 valores entonces 3 módulo 3 da 0 ¿sí? entonces el valor sería 0 para 3 esa sería la función hash el 4 4 también se pasó de ahí entonces tengo que darle 4 módulo 3 pero 4 módulo 3 es 1 5 módulo 3 es 2 y ya se me acabaron otra vez los números solo era 0, 1, 2 por lo tanto el 6 ya sin hacer módulo es 0 si tengo un 7 por ejemplo es 1 si tengo un 8 ya sé que es 2 y así se va de 3 en 3 ¿por qué? porque definí un tamaño 3 ¿verdad? depende del tamaño que yo quiera definir de la estructura entonces así es como puede cambiar también se puede aplicar diferentes funciones no necesariamente una función de este tipo puede ser por ejemplo aplicándole raíces aplicándole cuadrados aplicándole cualquier operación que ustedes se imaginen así podríamos definir la función hash entonces por ejemplo para su proyecto tienen que ver bien cómo está definida la función hash para poderla aplicar aquí en la clase vamos a ver la del módulo que es una de las más sencillas incluso en el sitio que estamos utilizando las implementaciones también se hacen con el módulo ¿verdad? entonces de ahí es donde podemos partir para poder definir esa función hash ¿verdad? h entonces es la función de dispersión x es el valor del dato que yo quiero introducir y m es el rango del arreglo de llaves comúnmente a las tablas de dispersión se les llama tablas hash o viceversa ¿verdad? el nombre que ustedes quieran utilizar a las tablas pues está bien ¿sí? esto solo nos va a servir para calcular algunos datos por ejemplo la división entre el número de claves utilizadas y el número total de claves posibles se llama densidad de claves es decir qué tan denso está qué tan densa está mi estructura hablando de población ¿verdad? también la división entre el número de claves utilizadas y el número total de registros va a ser el factor de carga ¿sí? entonces tenemos dos por decir así dos valores una densidad de llaves o claves y un factor de carga que se refiere ya al total de los registros ¿ok? pero también cuando nosotros estemos haciendo este tipo de mapeo es decir calculo cuál es la llave que le corresponde a cada uno puede hacer que en algunos casos se dé algún tipo de colisión es decir K2 con K5 resulta que la función hash da el mismo valor ¿sí? entonces a eso le damos una colisión es una colisión de la función hash que puede pasar y más que todo pasa cuando los valores que vamos a introducir son más grandes del arreglo o el tamaño de la estructura que vayamos a manejar como les decía no importa ¿verdad? puede ser un arreglo puede ser una lista lo que ustedes quieran utilizar para la tabla hash aquí va a ser entonces mientras más números tengan pues más colisiones van a ocurrir y cuando hay una colisión hay un problema ¿cuál de los dos valores? pues básicamente dejo adentro por ejemplo si dejo el K2 o dejo el K5 entonces no sé qué hacer ¿verdad? puede ser un K2 o podría dejar a K5 ¿a cuál dejo primero? ¿cuál dejo después? ¿pierdo uno? ¿o qué hago con el K5? ¿lo cambio de posición? ¿o lo saco para otra estructura? hay muchas soluciones ¿sí? a eso entonces le vamos a llamar colisiones y como sabemos es de esperar que el tamaño del arreglo sea menor que los datos que se deseen por lo tanto varios datos podrían colisionar con el mismo valor hash dependiendo de la función que estoy utilizando ¿verdad? una estrategia es que cuando se detecte la colisión se busque el siguiente valor que de hecho esta se las había dado acá cuando hay una colisión por ejemplo K5 que fue del segundo entonces K5 pasa a la siguiente posición un poco extraño ¿verdad? porque estoy cambiando el lugar la parte del hash que me estaba dando entonces cuando yo lo quiera recuperar va a ser un poco difícil que vuelva a encontrar ese valor a menos que yo sepa que estoy utilizando ese tipo de hash entonces tengo que buscar el valor que me dé hash y empezar a iterar al siguiente al siguiente al siguiente dependiendo n siguientes para ver si encuentro más valores que tengan calculada la misma función hash pero no me va a decir tengo que volverlo a calcular entonces yo sé que K5 que está en la siguiente posición si me calculo el valor hash me va a dar el de K2 entonces yo sé que hay una colisión y ese era el que estaba ahí pero del contrario no lo puedo saber como les digo no es la mejor técnica pero pues es una de las que se utiliza ¿verdad? a eso se le llama hash cerrado y aquí hay que tener cuidado con los nombres porque a veces da un poco de confusión ¿sí? ustedes le llaman hash cerrado pero es el direccionamiento abierto ¿sí? ¿cómo pueden asociar el nombre? lo más importante es el direccionamiento entonces y siempre son contrarios un hash cerrado es direccionamiento abierto lo contrario ahorita vamos a ver la otra la de abajo entonces si un hash es cerrado tiene direccionamiento abierto significa que las direcciones pueden ser diferentes porque son abiertas direcciones diferentes significa que esto está pasando ¿verdad? que K2 colisionó con K5 por lo tanto K5 puede tener otra dirección una es la dirección perdón de K2 que era esta otra es la dirección de K5 incluso puede haber un tercero ¿verdad? un hash calculado de un estoy inventando ¿verdad? un K6 entonces ese podría estar acá pero incluso como ya colisionó con él lo tengo que pasar para acá entonces aquí estaría esa lista muy parecida a una lista a una matriz dispersa como ustedes han manejado lo único que no tiene cabecera de columnas sino solo es cabecera de filas esa es una tabla hash y además cada una de las filas es decir el nodo que está al principio tiene un índice calculado con esta función esa es la única diferencia pero al final de cuentas se usa la misma estructura entonces cuando uso una lista de listas resulta que esa tabla hash se llama hash abierta o abierto ¿sí? de direccionamiento cerrado al contrario ¿verdad? del anterior entonces ¿cómo los ubico para que ustedes lo vean rápido? así por ejemplo pueden haber varias colisiones entonces esta colisionó entonces cada uno lo pongo cuando venga acá 4 ya no lo pongo uno abajo sino lo pongo aquí a la parte ¿sí? y de hecho si se dan cuenta es una implementación de una lista doblemente enlazada puede ser una lista simplemente enlazada puede ser una lista circular si ustedes gustan es como ustedes lo quieran implementar o les estén pidiendo la implementación ¿sí? pero sí hay tablas hash de este tipo que es de direccionamiento cerrado quiere decir que es un hash abierto que tiene una lista simplemente enlazada no necesita ser doble doble para cuestiones ya saben ustedes de poder los beneficios que trae una lista doble entonces como aquí hay una colisión doble entonces hay dos valores aquí hay una colisión triple por lo tanto son tres valores en la lista aquí no hay colisión hay un solo valor no hay problema y aquí otros dos parecidos de arriba entonces tengo una lista de dos nodos ¿verdad? a partir del índice que estoy manejando donde hubo una colisión ¿ok? entonces vean que el direccionamiento es cerrado porque aunque fueran K diferentes K1 K4 los dos tienen el mismo índice de la función hash entonces no la voy a cambiar la voy a mantener entonces es un direccionamiento cerrado por lo tanto se llama hash abierto ¿sí? entonces tenga mucho cuidado con esos nombres porque son bien susceptibles a confusión el hash cerrado lo que tienen que recordar es que su direccionamiento es lo contrario abierto y el hash abierto su direccionamiento es cerrado lo contrario de abierto y para que ustedes se recuerden cuando hablamos de direccionamiento abierto significa que puede tener varios índices ¿verdad? por eso es de que puede correr hacia abajo ¿verdad? mientras que si es un direccionamiento cerrado es porque es el mismo índice por lo tanto es como un corrimiento horizontal por eso cuando yo lo puse acá yo cada vez que había una colisión me corría hacia abajo eso es direccionamiento abierto hash cerrado y si lo corro hacia la derecha lo mantengo en la misma dirección es un direccionamiento cerrado o un hash abierto ¿sí? eso sería lo que hay que tener en cuenta de los nombres ¿ok? ahora sí hagamos algunos ejemplos dentro de los ejemplos vamos a estar utilizando la herramienta del sitio de la universidad de San Francisco perdón de San Francisco de California entonces se van a dar cuenta que aquí hay un montón de algoritmos dentro de la parte de índices van a encontrar las tablas hash aquí está las tablas hash abiertas incluso ellos hasta ponen entre paréntesis direccionamiento cerrado y la tabla hash cerrada direccionamiento abierto ¿sí? además tienen una tercera opción que esa no la vimos pero esa es una implementación que ellos utilizan es igual que un hash cerrado solo que están utilizando como por decir así como tipo cubetas o segmentos que sería más como un segmento perdón que podrían utilizarse para para poder hacer el corrimiento de las llaves ahorita ahorita vamos a dar cuenta de cómo funciona ¿sí? miremos el disonamiento abierto primero que es el hash cerrado si se dan cuenta aquí tenemos un tamaño de 0 a 28 índices significa que mi tamaño de la estructura es 29 quiere decir que cada vez que yo ingreso un valor pues voy a utilizar la parte del módulo ¿verdad? módulo 29 cuando sea una parte lineal tal como aparece acá si quieren utilizar una cuadrática también la pueden seleccionar o un doble hashing también lo pueden hacer aquí solo seleccionan el otro tipo si fuera uno normal entonces yo aplico lo del módulo por ejemplo al valor 0 el valor 0 debería estar en el índice 0 como es menor que 29 todos van a corresponder al valor que está entonces se dan cuenta aquí aquí aparece ¿verdad? por ejemplo voy a ganar un poco la ventana hasta donde nos para que se mire mejor que listo por ejemplo si tengo aquí el 25 y yo ingreso el valor 25 resulta que 25 es menor que 29 por lo tanto 25 queda en 25 de ahí se va 25 28 queda en 28 29 ya no ¿se recuerdan en la presentación cuando 3 iba a mostrarlo como solo eran 3 elementos 0, 1, 2 3 ya no estaban entonces vuelve a empezar entonces si yo ingreso por ejemplo el valor 29 resulta que hay un corrimiento porque es 29 módulo 29 eso da como respuesta 0 pero resulta que 0 ya tiene valor hay una colisión entonces para solucionar la colisión como es un hash cerrado entonces simplemente se pasa a la siguiente posición que cuando yo los estaba mostrando esto lo muestra de forma vertical aquí lo muestra de forma horizontal pero es exactamente lo mismo ¿verdad? es la siguiente posición ¿ok? entonces ingreso 29 mete 0 pero detecta que hay colisión lo mete en el 1 ¿verdad? pero 29 en realidad debería estar en la posición 0 pero como ya hay valor ahora por ejemplo si yo quisiera meter 29 30 a 31 debería estar en 2 porque 31 módulo 29 da 2 ¿cómo sé? porque simplemente es un corrimiento después de 28 sigue 29 acá 30 31 32 33 34 35 así hasta acá y de ahí vuelve a empezar y siempre empieza ¿verdad? entonces yo sé que aquí debería el 29 aquí debería el 30 aquí debería el 31 o sea que el 31 debería tener índice 2 o sea su hash es calculado al índice 2 y debería de irse al 2 y como está vacío entonces lo haré ¿sí? ¿y qué pasa si ahora ingreso el 2? el 2 como es menor que 29 resulta que debería estar en 2 en el índice 2 pero ahora otra vez 2 está ocupado ¿qué tengo que hacer? correrlo ¿verdad? entonces por ejemplo si agarramos ¿qué les digo? para volver a repetir por ejemplo a 31 yo les sumo los 29 que hay 29 elementos debería de ser 89 89 también debería de de colisionar entonces ingreso 89 por ejemplo colisiona con 2 pero como el siguiente ya está ocupado se va a otro más hasta el 4 ¿sí? por ejemplo si al 89 lo sumo 29 son 118 si agarro esos 118 y lo ingreso otra vez ocurre este en el teclado otra vez ocurre una colisión en 2 pues se pasa 3 pero 3 ya tiene a 2 se pasa 4 pero ya está 89 entonces se pasa 5 y es el valor y eso sería entonces una tabla hash cerrada o de direccionamiento abierto quiere decir que está cambiando dirección dependiendo si hay una colisión o no hay colisión ¿sí? y de hecho sería de llenar todas las posiciones ¿ok? veamos la diferencia que tiene un hash cerrado perdón un hash abierto solo que con direccionamiento cerrado que es la que dijimos que es un poco más adecuada a la implementación la anterior funciona porque de hecho existe pero es poco práctica ¿sí? esta es un poco mejor y otra vez está mi arreglo de forma horizontal está como acostado normalmente lo dibujamos siempre las tablas hash siempre se dibujan de manera vertical entonces los la lista los nodos que pertenecen a cada uno de los índices de la tabla hash se dibujan de manera horizontal tal como les mostré las figuras en del libro del libro de estructuras de datos entonces pero aquí está al revés es porque ellos lo manejan así pero funciona de la misma manera o sea siempre tenemos índices por ejemplo si es de 0 a 12 significa que yo tengo 13 valores lo único de esta página es de que no puedo cambiar esos valores de las tablas hash ya están definidos con un valor 13 pero no necesariamente yo necesito ese valor puede ser un valor 6 puede ser un valor 25 el tamaño del hash ustedes lo definen ¿sí? entonces por ejemplo manejamos siempre este 13 ¿cuál debería ser un valor para la posición 0? el 0 que es indiscutiblemente el primer valor que debería de quedar ahí entonces inmediatamente ya se crea el primer nodo de ese índice como una lista ¿sí? por ejemplo si yo ingreso el valor 12 debería de irse hasta el índice 12 y ahí crea el siguiente elemento ¿ok? pues ahí vamos bien ¿cuál sería el siguiente elemento para que colisionara después de 12? el siguiente porque yo ya tengo un 0 ahí por ejemplo el 13 pero por ejemplo el 14 no colisiona porque no hay nadie metido ahí entonces si yo meto 14 módulo 13 da 1 entonces lo coloca ahí ¿verdad? no hay ningún problema pero si yo ingreso el valor 13 módulo 13 me da 0 pero 0 ya tiene un valor hay una colisión ¿cómo lo soluciona? creando un espacio más y lo está haciendo con una lista simplemente enlazada por eso es de que el ingreso lo hace al inicio si se dieron cuenta porque con una lista simplemente enlazada es más fácil o más rápido insertar al inicio ¿verdad? mientras que si fuera una lista doblemente enlazada yo lo puedo poner donde yo quiera al principio o al final porque tengo dos punteros mientras tanto no pues es más fácil hacerlo así con una simple entonces siempre es al principio que se va insertando ¿verdad? como que si fuera como que si fuera una pila ¿verdad? entonces así es como empiezan a manejarse las colisiones por ejemplo si ingreso un valor 5 sería 5 si a ese 5 por ejemplo le sumo el valor que corresponde al tamaño que sería 13 me da 18 ese 18 si yo lo ingreso debería provocar una colisión con 5 y lo ingreso en el mismo valor de 5 en el mismo índice 5 solo que ahora tengo dos elementos si a ese mismo valor yo le sumo los 13 que hacen colisionar al mismo valor es un 31 entonces inserto el 31 vuelve a colisionar y empieza a crear ¿verdad? y así empieza a crear más más colisiones por lo tanto crea más listas de listas ¿verdad? si a ese le sumo un 13 por ejemplo 44 también debería de provocar otra colisión y simplemente va ingresando más y más algunos no tienen valores otros tienen unos pocos y este tiene un montón muchas veces en los proyectos les piden a ustedes que recalculen los valores hash el asunto es de que a veces la idea de la tabla hash es que sea rápida ¿qué pasa si imagínense si sigo yo creando más valores aquí para la parte del índice 5 imagínense que agregue el 57 entonces se dan cuenta empieza a crecer ya el orden ya no es constante sino tengo que recorrer la lista para llegar incluso por ejemplo a 5 para ver si está entonces ese valor empieza a convertirse o el orden complejidad empieza a convertirse en una forma lineal ¿verdad? porque entonces la búsqueda lineal ya no va a ser constante entonces ¿qué tengo que hacer? cambiar el tamaño de mi tabla hash ahora no de 13 puede ser no sé o de menos de más depende de cómo estén los índices del factor de carga entonces para que todos estos que colisionaban en el valor 5 ya no colisionan en el valor 5 con un valor que yo le cambie ya sea para 11 o para para 13 índices ¿verdad? ya sea 12 cantidad y 14 cantidad entonces estos 2 4 6 valores ya no colisionan en el mismo índice porque el tamaño de mi tabla hash cambia entonces también cambia la colección misma entonces ya no va a ser toda esta lista con un montón de números puede ser que se reduzca entonces ahora sí voy a tener menos valores en cada una de las posiciones ¿verdad? ok entonces por lo tanto si hay un incremento podremos reducir esta gran cantidad de nodos que quedaron en el índice 5 esa sería como que la forma de recalcular precisamente la tabla hash incrementando el tamaño ok dentro del sitio hay una tercera forma que es en los libros casi no la mencionan pero ellos sí la trabajaron si se dan cuenta es por segmentos hay tres valores por cada segmento y entonces está numerado el primer segmento cero segundo segmento uno tercer segmento dos si empezamos a darnos cuenta por ejemplo empiezo a coleccionar por ejemplo cero el siguiente valor debería ser cuarenta ah no perdón no bien debería ser cuarenta permita un momento solo déjenme ver un asunto aquí no está trabajando con otra definición la parte del módulo no está funcionando con el módulo de hecho hace hace unos minutos había probado y había funcionado bien con el módulo está un error extraño habrá que ver la definición de este este hash cerrado que ellos tienen como les repito es parte de la universidad que lo está manejando de esa manera utilizando esos buckets me imagino que el número del segmento es precisamente el que puede darnos esa respuesta ¿verdad? imagínense si el dos cae en la posición seis está agarrando primero al número del segmento de hecho así lo está haciendo ¿verdad? entonces prácticamente tenemos de cero a diez o son once posiciones si fue ese módulo de los buckets entonces un valor once debería de colusionar en la parte cero y si ahí está entonces ya lo pone acá entonces recapitulando la parte que implementa esta universidad el hash cerrado es el que tiene direccionamiento abierto ¿se recuerda? al utilizar buckets ellos están poniendo en cada segmento un índice adicional que sería parte de los índices azules los índices negros ¿verdad? los índices negros serían mi tamaño quiere decir que tengo tres posiciones para cada índice es como que se pone una lista de tres como máximo y si ocurre algún problema algún desbordamiento un cuarto valor entonces ahí sí lo tendría que correr al siguiente imagino que está utilizando un bucket final que se llama overflow que es para todos los que se vayan a colisionar después del tamaño por ejemplo yo ahorita 11 lo hice colisionar le tengo que volver a sumar 11 para que me vuelva a colisionar sería un 22 si ingreso un 22 resulta que debería colisionar con 0 entonces lo voy a poner en la posición 2 ok si vuelvo a colisionarlo yo tengo que ingresar el 33 el 33 en teoría debería de quedar en el índice 3 pero como es por bucket se llenó el bucket entonces yo lo que necesito es pasarlo al índice 33 pero es porque ya se llenó y casualmente es número 33 o sea no corresponde si quieren incluso le voy a llamar diferente agarrémos el 44 porque sería 33 más 11 pero que miren que no es por el número 33 que va a caer en 33 44 módulo 11 que es el tamaño es 0 0 ya está ocupado entonces se pasa con el siguiente ítem del segmento ya está ocupado uno se pasa con el siguiente y cuando ya llegó el tercero se llenó por lo tanto ya no debería de pasarlo al siguiente si no el closet hashing normalmente va corriendo y va corriendo va corriendo ahorita debería quedar en el lugar 4 pero como no es así debería llenarse acá y ese 44 ponerlo hasta abajo ¿verdad? vamos a ver si lo hace de esa forma sí entonces se llenó el bucket y entonces ya el overflow queda hasta abajo sería el 44 no importando qué orden va a tener con ese pero después de un 3 es como para darle como más balance a cada uno de los valores pero en realidad estamos usando entonces un módulo 11 ¿sí? entonces por ejemplo si yo quisiera dar el 18 18 módulo 11 ¿cómo funciona el módulo? solo ustedes tienen que hacer si es más grande hacer una división y si no el residuo es lo que va a quedar como resultado entonces 18 divido 11 es 1 cabe una vez entonces es 1 por 11 11 18 menos 11 la resta de esos dos es lo que quedaría como residuo y eso sería el módulo sería 7 entonces si yo pongo un 18 debería irlo a poner al bucket 7 según esto el bucket 7 es este que está acá con índice 21 pero como está ocupado debería pasarlo al 22 si todo funciona tal como lo acabamos de descubrir entonces lo debería poner aquí en el 22 ¿ok? y ahí está entonces esta tercera forma que de hecho no lo había utilizado me metí para verlo para que ustedes supieran cómo iba a funcionar está tomando en cuenta el módulo de los números negros ¿ok? o sea el tamaño es de índice de 0 a 10 quiere decir que el tamaño de la estructura es de 11 pero por cada uno de ellos asigna tres valores que serían los índices azules es como que si fuera una lista adentro del índice ¿verdad? pero con máximo y si se pasa esa lista entonces ahí trabaja con una llamémosle una lista más grande que le llama overflow que serían todos los que vayan a sobrepasarse de esos tres ¿verdad? cosa que con el otro no pasa porque ustedes cada vez están agregando un un valor más a su lista de listas entonces no hay tanto problema con eso ¿verdad? el problema ahorita por ejemplo sería reconstruir todo por ejemplo aquel 44 aunque haya estado en un dice 33 sabemos que como está en un bucket de overflow entonces ni siquiera corresponde al cálculo de hash entonces hay que calcularlo ¿verdad? entonces así funcionaría esta tercera opción y ahí estaríamos ¿verdad? como les digo yo solo en el en el examen solo miramos los dos primeros el hash abierto hash cerrado este pues es otra implementación que es como que en medio de los dos ¿verdad? si se dan cuenta es como que fuera como que en medio de los dos lo está tomando como cerrado porque si hay una colisión después de haber llenado el bucket pues se pasa al final entonces sigue siendo un hash cerrado es decir de chonamiento abierto ¿ok? entonces eso es con respecto a la parte de las tablas hash continuando podemos empezar hablar a hablar un poco de las funciones hash normalmente las funciones hash que acabamos de ver nos sirven precisamente para crear las tablas hash sin embargo las funciones hash no necesariamente construyen tablas hash pueden servir para muchas cosas más por ejemplo una función hash transforma o resume por ejemplo el mensaje de largo variable en un valor hash de tamaño fijo por ejemplo entonces esto nos puede servir mucho para cuestiones de criptografía cuestiones de clasificación cuestiones de muchas áreas ¿verdad? se considera Hans Peter Lund como el que acuñó el término de las funciones hash aunque también se ha mencionado a Herbert Hoeyman como copartícipe de ese acuñamiento basándose en una analogía de la mezcla de comidas que también le llaman hash ¿verdad? entonces por eso es del nombre ¿verdad? de la función o incluso de las tablas que es exactamente lo mismo es como una mezcla entonces por eso es el nombre las funciones hash se pueden dividir bueno en varias pero en dos principalmente a las funciones hash que son aquellas que puedan verificar la integridad de un mensaje o las funciones hash criptográficas que estas criptográficas son aquellas que además de verificar la integridad del mensaje también sirven para identificarlo ¿sí? es decir podemos garantizar el no repudio de cualquier comunicación que se dé de hecho en las próximas clases vamos a ver también el tema de criptografía de una manera muy conceptual y ahí es donde entra esta parte ¿verdad? de las hash criptográficas otras funciones especializadas también sirven para autenticación de mensajes no solamente integridad verificación identificación sino que ahora para autenticar mensajes para decir que realmente son auténticos el mensaje que yo envío por ejemplo por una red entonces esas funciones me pueden servir para eso también otra aplicación es verificar que ustedes las descargas que hagan por internet por ejemplo estén correctas entonces normalmente ustedes descargan no sé una aplicación que sea de unos 4 gigas y cuando terminan de descargar los 4 gigas ni siquiera corren entonces para verificar si no hubo un error en la descarga normalmente los que crean esas aplicaciones crean un como autenticador de mensajes entonces ya sea con MD5 con SHA con cualquier medio que quieran utilizar crean esa cadena adicional que va a ser muy pequeña por cierto no va a ser de gigas no va a ser más pequeña entonces ya ustedes ya cuando descargaron los gigas vuelven a generar ese por ejemplo el MD5 entonces los tamaños deberían ser mucho más pequeños y podrían compararlos con el que el sitio está proporcionando si son iguales entonces todo descargó bien pero si son diferentes es porque en la descarga algo pasó mal ¿verdad? esa es otra aplicación de este tipo de cuestiones entre las funciones podríamos mencionar a las funciones hash simples que simplemente es asignación de un código por ejemplo el código de país por ejemplo el código de dos letras Estados Unidos USA Guatemala GT México MX etc 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 ¿verdad? entonces de hecho asignar un código a un país y es un código de dos letras pues es una función hash simple ¿sí? entonces esa función hash básicamente no es matemática sino que simplemente es una asociación de un código entonces puede decir Estados Unidos de América pero de todo eso que está en letras yo lo convierto en dos no importa el largo Guatemala tiene un largo de dos cuatro seis ocho nueve letras que también se convierten en dos ¿verdad? entonces ese es un el cálculo de una función hash simple tenemos tenemos una función hash perfecta que básicamente es que cualquier codificación que garantiza que no hayan colisiones entre los mensajes cosa que también es bien rara de ver ¿verdad? codificaciones fijas correlativas son el ejemplo de este tipo de función pero entonces más que todo no sería una función hash sino que sería un correlativo pero si lo estamos viendo desde la perspectiva sí sería una función hash el correlativo mismo ¿verdad? por ejemplo en el ámbito de las bases de datos se utiliza mucho las llaves primarias por ser fijas son ejemplos de funciones hash perfectas no debería de haber repetición de llaves primarias ¿verdad? entonces no hay repetición de llaves primarias pues es una función hash perfecta ¿verdad? entonces asociada a la tupla por si se dan cuenta para cada llave primaria hay una asignación de una tupla de una tupla perdón y esa tupla entonces está asociada a ese índice hash que sería la llave primaria pues básicamente esa es la función hash perfecta también existen las funciones hash variables que aunque las funciones hash por definición mapean un mensaje variable en uno más pequeño que es fijo además también se consideran las funciones que mapean mensajes cortos pero que son variables porque depende de la construcción incluso podrían haber muchas colisiones para un mismo mensaje o mejor dicho para diferentes mensajes crear el mismo hash ¿verdad? entonces podemos hacer varias modificaciones para tenerlo de manera variable ejemplo de este tipo de funciones son las construcciones de Merkle con Dammberg o el mismo código Hoffman también es una función hash variable porque de hecho también el código Hoffman lo vamos a ver en las próximas clases para la parte de compresión de datos entonces nos vamos a dar cuenta que cada vez que aparece un símbolo dependiendo de la probabilidad que tiene de aparición en nuestro archivo por ejemplo si lo que queremos es comprimir entonces a cada combinación de esos símbolos yo puedo ir asignando un código pero cada símbolo podría tener una codificación variable porque los que tengan más chance de aparecer es decir los que tengan una alta probabilidad de aparecer pues los voy a dejar con un código pequeño para que así no repita tanto y los que casi no aparecen con un código largo entonces es una función hash variable ¿verdad? por ejemplo también cualquier operación sobre mensajes sobre los checksum también por ejemplo checksum de internet sirve no solamente para verificar que no haya ningún error en la transmisión de datos sino que también precisamente para eso de hecho también los checksum los vamos a ver en las próximas clases que son con la parte de codificación luego pasamos a los CRC que son la verificación de redundancia cíclica fue propuesto desde 1961 ¿verdad? por Weasley Peterson un código cíclico se refiere a la generación polinomial de una representación binaria normalmente utiliza un polinomio que ese polinomio representa precisamente ceros o unos se puede aplicar operaciones como adición multiplicación utilizando el módulo 2 como les decía eso lo vamos a ver más despacio solo les voy a mostrar esto que es como la verificación por ejemplo de lo que yo envío imagínense tenemos una cadena que es esa que aparece ahí el 11-0-1-0-1-0-0-0 por ejemplo por ejemplo si yo utilizo una R de 0-1-1 yo podría ser como quien dice el residuo que me quedó a partir de la división con 1001 que sería la cadena 10-0-1 ese 10-0-1 es lo que parte de la forma polinomial que les mencionaba ahorita no lo vamos a ver de forma detallada pero ese polinomio lo que dice que su representación binaria es 1-0-0-1 entonces la cadena que yo quiero enviar yo la divido con ese valor y me va a crear un residuo por lo tanto a esos 3 últimos ceros que aparecen acá si se dan cuenta estos 3 simplemente es para relleno en realidad yo lo que necesito enviar es esto ¿sí? entonces mi cadena más aquí está mi cadena más el 0-11 que es este va a ser lo que yo voy a enviar por el canal ¿sí? por ejemplo por internet el que lo reciba que es el receptor entonces va a tener ya esta cadena modificada ¿cómo hace para verificar que esta cadena está correcta? pasa a ser exactamente lo mismo su cadena que recibió dividido el 10-0-1 de residuo le debería de quedar 0 ese es el checksum si tiene 0 indica que no hay error en la cadena recibida ¿verdad? entonces básicamente así es como funciona como les digo no vamos a entrar tanto en detalle ese sería lo del CRC también existe el MD que es un algoritmo de resumen de mensaje o del misage digest fue propuesto por Ronald Rives que es uno de los criptógrafos más famosos de todos los tiempos porque de hecho la criptografía recién bueno al menos la criptografía moderna recién apareció después de Shannon de los años 50's pero después de la segunda guerra mundial pues Estados Unidos no dejaba mucho que publicaran toda esa parte porque tenían un poco de temor por cuestiones de guerra porque acuérdense que la segunda guerra mundial estuvo muy relacionada con la parte criptográfica entonces eran muy cuidadosos con eso fue más o menos a finales de los 70's que todo empezó como a liberarse y Estados Unidos ya no ya no limitó las publicaciones llamémosle de esa manera entonces como en el 75 en adelante todos los criptógrafos empezaron a hacer muchas publicaciones que fue creciendo la parte de criptografía entonces Ronald Rives es uno de ellos de hecho ha creado no solamente este el Digest que sería el MD sino también tiene su propio cifrado su método de cifrado que es el RC y de hecho hay varias versiones creo que va por la versión 6 incluso cuando empecemos vamos a ver la parte de los estándares de cifrado cuando nos toque ver la parte de cifrado vamos a ver que Rives participó en la última en el último concurso de AES AES es el es el estándar de cifrado actual y como funcionó fue un concurso que a nivel mundial se propuso y cada quien podía mandar su propio algoritmo verdad entonces el de Rives no no quedó sí quedó entre los finalistas pero no quedó como el seleccionado para AES no porque era malo sino que era porque era muy bueno y de hecho se tardaba mucho era muy robusto la idea de AES era que corriera sobre un ambiente móvil verdad porque ellos sabían que iba a empezar la era del móvil después de hecho el concurso fue más o menos en el año 98 y lo seleccionaron como en el 2001 en el 2001 la gente que estaba dedicada en eso ya sabía que en esa década iba a aparecer la tecnología móvil verdad ya se estaba trabajando en eso entonces ellos querían que AES corriera sobre dispositivos móviles y de forma rápida es por eso seleccionaron a ese otro algoritmo que en inglés lo puse como Randall Randall es como un algoritmo de cifrado pasado en en campos finitos matemáticos verdad para hacer la función de cifrado y que ahora en la actualidad se llama AES como les digo RC participó como como RC5 creo yo la versión 5 no quedó por lo robusto que es verdad es muy tardado pero por ser tardado también es más robusto incluso que AES ya sacó la versión 6 como les repito probablemente en las próximas veces que se vaya a hacer algún concurso de ese tipo pues va a volver a participar si ya no estuviera vivo pues la empresa pues va a continuar verdad él también hizo la parte del MD en el 89 publicó la parte del MD2 la versión 2 tomó una entrada variable de esta versión y produce una salida de 128 bits fue publicado como una aplicación de firma digital para correos electrónicos no comerciales y más o menos trabaja de esta forma si yo quisiera pues calcular la función hash de nada pues de todo modo siempre me da una salida porque acuérdense que tiene que ser de un tamaño fijo si le doy el ingreso A también lo rellena y internamente el algoritmo lo trabaja de esa manera o si le pongo un ABC o misage tickets o incluso si le pongo todas las letras del alfabeto verdad siempre va a generar un mismo tamaño de salida verdad ese es el MD2 también existe el MD4 si se dan cuenta la forma en que trabaja es diferente los números son totalmente distintos incluso ya apareció la versión MD5 desde 92 hay una versión más nueva que es la MD6 pero todavía se está utilizando la MD5 la MD6 fue publicada en 2008 y fue porque la MD5 tenía algunas debilidades en la función entonces provocaba algunas colisiones pero como les digo todavía se sigue utilizando incluso a nivel de seguridad si ustedes se han se han percatado de eso hay protocolos de seguridad y si no lo van a ver en su curso de redes cuando ya lleguen a ese punto por ejemplo está en la parte en la capa de transporte hay protocolos de seguridad el normal que se utilizaba era el SSL SSL fue puesto obsoleto hace como dos o tres años ya en TLS que es uno más nuevo sin embargo SSL sigue funcionando toda la gente todavía utiliza SSL incluso está la parte el desarrollo en la parte de Linux que se llama OpenSSL que así se llama como tal y de hecho usaba SSL aunque estén trabajando ya con TLS internamente SSL así quedó el nombre OpenSSL es el mismo caso de lo que pasa por ejemplo con las versiones de IP IP versión 4 IP versión 6 nosotros seguimos manejando la 4 y no vamos a cambiar hasta que todos se pongan de acuerdo y cambien todos los dispositivos los proveedores de internet ¿verdad? y puedan hacer el cambio sin embargo no lo van a hacer por el momento y eso tiene todavía mucho más años de haber hecho el cambio ¿verdad? la mejora incluso todos los sistemas operativos ya manejan el cambio pero no lo han hecho países como China como Rusia son los que más están pues picando ahí para que esos cambios se den pero los demás países no incluso Guatemala si ustedes van a por ejemplo una empresa como Claro pagan creo que como 10 dólares y les dan una IP pública solo para ustedes ¿verdad? todavía tenemos IP públicas entonces cosa que no pasa como les digo ni en China ni en Rusia ¿verdad? ahí pues ya se tienen que compartir las IP públicas entonces aquí todavía y por esas razones de que me imagino que están esperando hasta que ya no ya no se pueda más ahí van a hacer el cambio lo mismo pasa con esto lo mismo pasa con el MD5 lo mismo pasa incluso con AES AES imagínense ya salió desde el año 2001 pero todavía hay gente que utiliza el anterior que es el DES bases de datos por ejemplo SQL Server todavía tiene soporte para DES triple DES que son sistemas de cifrado antiguos de AES ¿verdad? entonces cuestiones porque hay gente que invirtió mucho en el desarrollo de aplicaciones hace muchos años y manejan esos estándares entonces si quieren cambiarlos primero tendrían que volver a desarrollar la aplicación les va a costar unos cuantos miles de dólares más para volverlo a hacer entonces por eso es que hay gente que todavía trabaja con cosas un poco antiguas ¿verdad? como les digo ya aparece la parte de la versión 6 de MDD basada en el árbol de Merkel otra vez aparece los términos de este árbol fue creado por una propuesta para el anorismo SH versión 3 aunque no resultó ganador y pasa lo mismo de AES también con SH también le pasó lo mismo a Rives y lo que pasa es que el mismo Rives envió a NIST que es la que organiza todo ese tipo de eventos comentarios de que MDS aún no estaba listo para cubrir los requerimientos entonces todavía lo estaba construyendo me imagino que para estos años pues ya eso cambió pero ya le va pasando dos veces ¿verdad? no lo aceptaron en AES y para SH el mismo envió los comentarios que no lo aceptaran ¿verdad? por cuestiones que ha sucedido pues SH por otro lado este instituto pues especifica los organismos estándares de hash seguros o SH por eso se llama así aparece la versión 0 en 1993 la versión 1 en 95 la 2 en 2001 la 3 ante un concurso y fue publicada en 2015 que es bastante reciente el ganador muy parecido al concurso de AES se hizo el SH A versión 3 y salió el algoritmo este lo vamos a pronunciar como Kekate ¿verdad? pues resultó ganador entonces ahí ustedes pueden ver el funcionamiento de cada uno de ellos algunas características por ejemplo el tamaño del mensaje ven que al principio era menor que 2 a la 64 ahora se está manejando 2 a la 128 los tamaños de bloques también ha aumentado los tamaños de palabras y por supuesto los tamaños del hash también empezaron con 160 ahora van con 256 bits ¿verdad? entonces eso sería lo que sería de características del SHA y finalmente también está el MAC que es un mecanismo denominado por la parte del código de autenticación de mensaje similar a las funciones hash que hemos visto la diferencia radica en que tiene mayor seguridad es un poco más criptográfico ya que el mensaje es cifrado se utilizan diferentes algoritmos más confiables no solamente para generar un checksum sino un mecanismo de autenticación por eso se llama código de autenticación de mensaje como les digo eso viene desde muy atrás desde el año 76 de hecho Diffie Hellman fue uno de los primeros en estar presentando artículos de criptografía después de la segunda guerra mundial pueden investigar más acerca de un término que se llama Crypto Wars Crypto Wars se refiere al problema que hubo entre los investigadores de hecho Diffie Hellman fueron parte de esa cuestión ellos afirman y lo pueden leer ustedes en los diferentes artículos de Crypto Wars ellos afirman que del gobierno de Estados Unidos pues constantemente revisaban sus casas revisaban todo lo que ellos trabajaban porque no querían que que toda la parte criptográfica se volviera en contra para poder generar incluso una tercera guerra mundial entonces Estados Unidos estaba cuidando mucho de esa parte entonces pero Diffie Hellman incluso hay más Rives creo que también mencionó algo de eso y y hay varios ¿verdad? Rives también participa en RSA que es la solución al problema de Diffie Hellman del 76 ¿verdad? entonces ellos lo importante es que dividen la autenticación en dos una autenticación de usuario una autenticación de mensaje para el usuario pues se sugiere la solución parcial de autenticación de una vía en el 79 Simon trata los problemas de autenticación de mensajes ¿verdad? que eso es a lo que se convierte en realidad lo de la parte del Mac habla de las redes de FaceTel que proporcionan una forma restrictiva de autenticación de mensajes ¿por qué restrictiva? porque es que FaceTel está hecho para un cifrado por bloques de texto normal de hecho DES que sería el anterior a AES y no se preocupen eso lo vamos a ver ya más detallado en la clase de criptografía ahorita solo se los estoy mencionando para que empiecen a tomar en cuenta esos términos las redes de FaceTel fueron como quien dice las originales a partir de las redes de FaceTel se creó DES después de DES se creó AES no tienen mucho que ver DES y AES pero la forma de la creación o del número de iteraciones que tienen que hacer o de la forma de trabajar con las llaves si se parece la diferencia es de que DES maneja tablas estáticas para hacer esos cambios etcétera mientras que AES que es el actual maneja la parte de los campos finitos es un poco más matemático el algoritmo de hecho eso es lo que lo hace más más robusto DES por ejemplo ya fue quebrantado ahorita con cualquier máquina ustedes en unas cuantas horas podrían quebrantar un criptograma que pasa por la red cifrado con DES normal entonces esa es la idea de tratar de evitar eso entonces como les digo investiguen un poco más acerca de la parte de criptowars ahí lo van a lo van a leer un poco más ya después de ese año más o menos en el 76 uno incluso si empieza a hacer búsquedas de publicaciones científicas del año 76 en adelante empezó a crecer la criptografía ¿verdad? la criptografía moderna ¿se recuerdan? cuando veamos el curso mejor dicho el tema de criptografía vamos a ver que hay una separación hay una criptografía clásica que se refiere de los años 50 para atrás y una criptografía moderna que está hablando de los años 50 del siglo pasado para acá ¿verdad? donde ya se utiliza la matemática como un como un trasfondo para poder basarse cualquier algoritmo ¿verdad? en cambio la criptografía de antes o la clásica no necesitaban cuestiones matemáticas para hacerlo ¿verdad? por ejemplo está el cifrado César que de hecho lo usó en tiempos de César en Roma para hacer algunos cifrados pero esos cifrados eran por corrimiento de alfabeto nada más era simplemente un corrimiento entonces las máquinas las más famosas de la segunda guerra mundial sí era una forma un poco más mecánica de crear la parte pero no había detrás ecuaciones matemáticas que hicieran la parte en cambio ahora por ejemplo toda la parte de firma digital basado en ya es públicas y privadas está con la parte del algoritmo que Diffy-Hellman propusieron como un problema y de ahí RCA lo propuso como una solución como en el 79 también entonces ahí es donde nace la criptografía ya de pública ya de privada que sería la criptografía asimétrica entonces de ahí para acá pues ya empieza a crecer todo y últimamente lo que se le ha dado mucho auge es la criptografía cuántica sin embargo más que todo auge de investigación de uso todavía no pero es probable que ya se vaya a empezar a utilizar en la mayoría de libros de criptografía ustedes van a encontrar ya un capítulo de criptografía cuántica entonces pero ya son cosas más avanzadas de hecho aquí lo vamos a ver solo de una forma conceptual incluso hasta en la maestría que hay un curso de criptografía aquí en la San Carlos también se mira la criptografía moderna no más no se mira hasta llegar hasta la parte de criptografía cuántica ¿verdad? eso todavía es mucho más avanzado entonces pero solo se los se los menciono para que ustedes sepan que existe ¿verdad? entonces como les digo desde el 76 ya hablaban de este término sin mencionar el término en sí ¿verdad? o sea no se conocía como MAC solo se conocía como autenticación ya sea de usuario autenticación de mensaje de ahí pues empezó a aparecer la parte de MAC ¿ok? entonces eso sería todo por el día de hoy en cuanto a la parte de las tablas hija hija ¿verdad? 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 ¿verdad?